¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te traigo este antiviento o pelucito, como lo llamamos en los directos. En este vídeo voy a acariciar el pelucito o antiviento, acompañado de visuales de una brochita y de un peine. Espero que te guste el fondo de lluvia y sobre todo que este vídeo te relaje mucho, mucho, mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí en los directos esta brochita os gusta mucho para el brushing y para los visuales y jacarín 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 ¡Suscríbete! Si quieres sentir más ASMR y relajarte más, te recomiendo ponerte unos cascos auriculares. ¡Suscríbete! La verdad que a veces pienso, ojalá pudierais acariciar el antiviento también. Ojalá que la broñita realmente acariciara. ¡Suscríbete! 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 ahora por que? 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 estoy pensando en hacer un vídeo de roleplay de peluquería si te gusta la idea déjame un like y yo entenderé que quieres que haga el roleplay de peluquería? y ahora después de peinarte con el peine voy a moverte un poco el pelo porque te ha quedado un poquito rígido a ver aquí ¿qué es lo que haces? se dice también se dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que este vídeo te haya dejado tan relajada o relajada como a mí. ¡Suscríbete! 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 Espero que te haya gustado. No lo había dicho, pero voy a intentar subir vídeo cada domingo. Acuérdate que hago directos casi diarios en Twitch. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte a mi canal para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. No te olvides de dejarme un pedazo de like y puedes seguirme en mis redes en Instagram y en Twitter, por donde te avisaré cuando empiece directo o suba nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau 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 chau. Chau 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 chau